Juntos ¿Quién me cree? ¿Los estamos juntos? Y ya me siguen en Facebook o todavía Porque si no, le voy a enviar a los iracundos y de cada mil años le voy a enviar más Bueno, les cuento que también le abrimos a Isaac y Nora Hasta allá Y bueno, la forma en que ustedes nos puedan apoyar a nosotros los artistas, los músicos arequipeños, los músicos en crecimiento Es siguiendo en nuestras redes sociales, por más cliché que parezca Eso por un lado Y por otro, antes de irme, quiero decirles un dato no menor Y es que yo tengo labio leporino Es la primera vez que lo digo en el escenario, vaya Es la primera vez que lo digo Porque también soy embajadora de Operación Sonrisa Y también aparecí en el programa de Jorge Ricardo Se llama Nos cantan con labio leporino En el capítulo de Sudakiremba Entonces Les digo esto Porque a mis redes no solo pueden llegar por la música porque necesitas un servicio Rafa, cántame mi matrimonio, por favor me voy a casar Tenemos ese formato Ah, aviso, aviso, aviso Sino que también, si en algún momento nace una persona con labio leporino En tu familia Me puedes escribir con total confianza de tu corazón Y en lo que yo te pueda ayudar y lo que puedo hacer por ti Estaré dispuesta a ayudarlos a todos Gracias